Dios creó el matrimonio como un pacto sagrado entre un hombre y una mujer. En este tiempo hemos sido invadidos con pensamientos de liberalidad que van en contra de la palabra de Dios. Es tiempo que nosotros como iglesia salgamos del closet y hagamos escuchar nuestra voz por medio de acudir a votar el día 4 de noviembre. ¿Qué estamos haciendo en California como cristianos? 100 días de oración. Conferencias aquí mismo. 40 días de ayuno y oración. The Call, un evento en el estadio Qualcomm. Votar el 4 de noviembre. Más información centrofamiliarchristiano.com o con Ismael del Pino. Toma acción. Ejercite tu derecho de votar bíblicamente.